Por cierto, si aún te preguntas Mientras das vuelta una página de mi libro favorito O cuando la última luz de la revoltitila Y el negro de la noche la aplasta Si aún la respuesta quieres saber, sí Conservo el cuaderno color turquesa Con los planes hoy sin futuro aún escritos Desde enero somos páginas rasgadas Lágrimas dañando el papel que borra en una historia Esas tardes cuando fuimos niños Mirando el azul del cielo de un triste verano El hielo se empotra en mi mirada Cuando te encuentro en el laberinto Veo cómo te alejas corriendo Con ese brillo apagado de tus pupilas Dos ríos pierden su cauce en ti Pero tú jamás comprenderás Por qué mi arco apunta hacia tu pecho O quizá me equivoco Y quisiera no hacerlo Pero los demonios están a mi alrededor Ahora combate junto a ellos Vendiste nuestro imperio Lo dejaste arder en las llamas de Nerón Y me has abandonado a mitad de una guerra Por favor Cuando el reloj ya no camine más No llores la hora de mi muerte Esta arquera loca Ataca sin cesar Todo aquello que cruza por su camino Tú mejor que mi madre Entendías mis razones Mi corazón yace a mil pies bajo tierra Y hoy solo descubro una lápida con su nombre Tú me desterraste de tu imperio sin piedad Me adjudicaste el título de traidora Y abriste paso a mis enemigos Prestaste oídos a sus voces Sin réplica para la mía Mis flechas envueltas por una manta de fuego Te recuerdan que soy la peor amiga Que ha tomado tu mano Me gritaste tus rencores a la cara No culpo a tu odio Conozco esa herida que he tatuado No pude hacer algo más por tu bien Que solo desaparecer entre las sombras Luego del hundimiento de palacios Coliseos Y calles causado por esta traidora a tus tierras El magno imperio de Augusto Luego de ser hermanos a enemigos Si alguna vez te lo preguntas Detrás de mi arco Todavía quiero abrazarte El amor sobrevive bajo la tempestad Pero la guerra no ha finalizado Adoras a los demonios A pesar de que a tu espalda A pesar de que a tu espalda planean otro asesinato Nada aprendiste de julio Pero no te preocupes por mí Pero no te preocupes por mí Entiendo cuál es mi papel impuesto Si tienes más preguntas Aún guardo tus secretos Protejo con todas mis armas Tus tesoros Si aún te lo preguntas Me duele tu abandono Pero soy incapaz de odiarte Aunque mi arco apunte hacia ti en cada pelea Me repetiste mil veces Las decepciones que te apuñalé Tú me diste el tiro de gracia Como aquel cuervo herido por tu flecha Para ti fue solo un sacrificio Y lo peor aparece cada vez Que me miras en el campo de batalla Piensas que estoy loca Y espero cada vez que mires a tu arquera Recuerdes los planes sin futuro Escritos en un cuaderno color turquesa En una cruel promesa sin cumplir En un imperio roto ¿Y por qué nunca termino de soltar la flecha? No solo de soltar la flecha O Enlighto Hola a mires a tu��� Le정ando del Thiago Hoy 料ando en un paato Gracias.